idea en cualquier formato hoy Lenovo está innovando ¿qué tal? ¿qué me dicen de Lenovo? ¿sabías que la NASA ocupa Lenovo? no, ya en serio, ¿no sabías? nos ocupan por dos razones importantes somos confiables le dimos valor a una línea que desde el 2012 está en órbita la estación internacional nos ocupa nos estamos renovando nunca nos detenemos tenemos un video para ustedes espero que sepan Chino Mandarín sí, aquí está la expo con Lenovo ¿qué estamos haciendo? nos estamos renovando somos una marca que está en constante progreso en México ya cumplimos 10 años en el mercado estamos cumpliendo 31 años estamos pasando el tercer escalón hoy una marca totalmente colorida juvenil gracias por lo que nos toca juvenil, sí nos estamos adecuando a todos nuestros clientes acá en México somos líderes en tecnología mundial hoy Lenovo es uno en el negocio el negocio de las computadoras a nivel mundial tenemos una participación récord ahora del 20.4% de participación de mercado hoy no estoy acá para traer el número hoy quisiera que por lo menos distinguieran por qué es que somos uno hoy el negocio de las computadoras está creciendo para Lenovo aún a pesar de que el mercado está cayendo mira estamos trabajando 58 mil empleados damos atención a más de 160 países estamos cumpliendo dos años siendo la marca que más vende computadoras en el mundo de hecho ya somos tres a nivel mundial en tabletas y somos tres en smartphone también hacemos servidores somos tres a nivel mundial de hecho estamos en una escala muy buena en la 231 de la Fortun 500 quiere decir que estamos haciendo las cosas bien ¿sabías que tenemos planta de manufactura acá en México? en Monterrey, en Apodaca tenemos planta de manufactura te puedo decir que es bueno es bueno que me dices de los costos de las refacciones que me dices de la distribución tan solo esta planta de hecho de manufactura vale mencionar que está cumpliendo ocho años en México y da mil cien empleos directos al estado de Nuevo León más de dos mil directos e indirectos al país es la más grande de Latinoamérica eso vale la pena va a crecer acá vamos a hacer tabletas y smartphone muy pronto de hecho aquí se exporta toda la línea Think para el gobierno de los Estados Unidos generamos nuestra propia tecnología te puedo decir que desarrollamos nuestras propias patentes no le compramos tecnología a terceros por el contrario hoy nos están ocupando otras marcas aquí se distingue un poco el tema de de nuestra planta de manufactura en Apodaca el resto son sedes mundiales regionales y centros de distribución mucha gente todavía no distingue Lenovo pero cuando le platicas un poquito de IBM como que ya nos nos voltea a ver IBM precursor en el negocio de las computadoras Motorola precursor también en el negocio de la movilidad IBM Motorola es Lenovo de hecho las últimas alianzas estratégicas nos han llevado a ser el líder en el negocio de las computadoras como NEC como Medium en Japón en Alemania uno en TI de la información CCE en Brasil estas alianzas nos han fortalecido como se veía un poco en el video esta innovación no se detiene y hoy el tema que nos que vamos a tocar es un tema bien importante y que está creciendo que es el tema Gamer ya nos están volteando a ver a Lenovo te puedo decir que hay una alianza estratégica con Razer seguramente conocen algunos de ustedes a la marca muy fuerte en Asia en Europa hoy nos hemos fortalecido ya que con esta alianza ya tenemos con que competir con los grandes en el negocio del Gamer este es un resumen del CES de de Las Vegas de este año estos últimos años nos hemos traído los mejores premios del CES te puedo decir que en resumen estamos hablando de 66 awards de este año acá por aquí traigo alguna esta es la Ultrabook la Yoga 3 Pro y Yoga 900 que son las Ultrabook más galardonadas de hecho es la la Ultrabook más delgada y ligera del mercado si le echas un vistazo se alcanza a ver es un equipo que incluye ya no un par de bisagras duales sino más de 800 piezas entre acero y aluminio para garantizar el equipo hoy más delgado y ligero y por supuesto que rota 360 grados como somos poquitos y sé que no se que me la van a devolver seguro la voy a pasar para que la distingan vale tiene detector de metal o sea bueno nada más solo como introducción porque hemos ganado los mejores premios este año en el CES esta es una de ellas habían visto una tableta con proyector la mejor tableta del mercado hoy es Lenovo y tiene un proyector y no tiene una marca distinta no es una marca distinta es Lenovo o sea no tiene una fruta mordida de hecho nos va muy bien en el tema gamer que es el tema de hoy ahí se distingue un poquito esta Y900 Y900 es la más galardonada en torre de la línea gamer ya está llegando acá en México la serie Y700 ¿se alcanza a ver la tableta con proyector? híjole hoy no me la pude traer pero pero ahí está ok hablemos entonces del tema gamer ¿cuál distingue en qué línea distingue hoy como línea gamer poderosa? gracias Alienware los monstruos MSI ¿sí o no? en el negocio gamer república por supuesto hoy tenemos con qué competir con los grandes la línea gamer va a tener varias bondades importantes hoy no nos trajimos gamer Vic no nos trajimos un modelito por ahí ¿si lo traes? ah ok vale ahorita a ver si nos la pueden traer nos estamos saliendo de la caja la línea gamer hoy te crees que es un equipo super delgado digo no tan delgada como esta pero hoy un jugador ¿qué es lo que le importa? hoy a un jugador le importa la pizza de este lado y el refresco de coca tal vez bueno y todo el desempeño de frente ¿no? no le importa que se vea tan linda en realidad bueno si fuera un jugador acá en Guadalajara a mi me importaría la torta y una agüita de jamaica ¿no? y por supuesto buen desempeño acá enfrente esta línea se va a ver bien por todos lados ruda por supuesto pero no te crees que es un diseño ultra delgado le estamos sacando la unidad óptica a esta serie ya la tenemos en el mercado ya está en México y hoy veamos algunas innovaciones que tiene no sé cómo anda el audio allá pero si no por lo menos el videíto por supuesto impulsada por los procesadores de última generación de Intel creo que no está pasando el audio ah no te preocupes ya está ok si no te preocupes ya traemos otros videos probable dale tranquilo ok hablemos de este de este ADN que se carga hoy Lenovo hoy al costo beneficio que que está incluyendo Lenovo te puedo decir que es la mejor gamer al mejor precio estamos incorporando las mejores tarjetas de video hoy discretas en la serie NVIDIA 960 te puedo decir que es el mejor balance para los mejores juegos hoy esta alianza que te decía nos está fortaleciendo nosotros tenemos experiencia ya en el tema gamer pero con Razer hoy al tener comunidad gamer Razer nos estamos fortaleciendo también en Asia y en Europa hablemos entonces de estos factores wow que le llamamos acá en Lenovo han visto allá afuera en la calle seguramente muchas computadoras que te crees que es una computadora gamer pero en realidad puede ser una computadora tuneada hoy estamos combinando toda la tecnología en un equipo que sea un equipo verdaderamente gamer de inicio los procesadores de última generación por supuesto en sexta con las tarjetas de video NVIDIA te das cuenta estamos incluyendo bocinas JBL de hecho es la única marca bueno el año pasado incluimos un subwoofer en la parte de abajo adicional a las bocinas JBL en la parte de abajo estamos incluyendo un subwoofer de hecho uno de nuestros competidores comenzó a incorporar un subwoofer también ya el audio las pantallas alcanzando y soportando hasta 4K por supuesto y bueno estaba olvidando un tema muy importante una certificación de sonido envolvente de laboratorios Dolby ¿qué te da Dolby? un audio envolvente ¿no? por ahí tú le conectas un HDMI te va a separar 7.1 canales y vas a escuchar como en el cine ¿no? te va a separar en el cine se escucha muy bien los frontales los traseros el bajeo bueno acá tienes 2.1 porque tienes dos bocinas más el buffer pero al sacar con el audio con un HDMI vas a poder separar el teatro en casa que tienes ahí entonces esa es una oportunidad bárbara ¿no? porque un jugador nos importa mucho esa sensación de juego tiene lo que necesitas de hecho es un diseño que si ojalá ahora me la presten si tú la tomas en el reposamuñecas se siente suave ¿le has cambiado el pañal al bebé? bueno más o menos así se siente así de suave en el reposamuñecas las cubiertas son totalmente aluminio eso te va a dar frescura por supuesto en todo momento además de resistencia la cubierta A le llamamos gracias hermano permítame su tarjeta yo sé que le gustó financiada ahorita se la financiamos ok la cubierta A y la cubierta D ojo esta es la cubierta B y esta es la cubierta C entonces toda la carcasa va a ser de aluminio de esta gamer y esta esta cubierta que es la B que te comentaba tú pudiste sentir esta sensación de de agarre bueno la otra que te digo la serie es se va a sentir suave porque un jugador quiere que es más quiere que se acomode la pancita claro pero también quiere que se acomode las manos no bueno un diseño único hoy en gamer la refrigeración hoy es importante la refrigeración si o no para un equipo gamer hoy estamos trayendo la tecnología más innovadora tú has visto cómo funcionan los molinos de viento esta tecnología con eólica para desarrollar tecnología eólica energía eólica le estamos incluyendo una hélice aerodinámica integrada a estos equipos para tener un sistema que se llama Ice Cool System que va a evitar un motor que quiere decir que a través del flujo de ventilación de los teclados va a correr por ahí corre corriente de aire eso va a activar un ventilador que va a estar enfriando en todo momento esta es una tecnología que incluimos de inicio en la línea Think la corporativa de Lenovo y hoy la estamos trayendo a la línea gamer y que me dices de los teclados mira un teclado rojo ardiente que te va a dar dos niveles de intensidad un jugador no le importa la noche pero no quiere molestar a quien está a un lado bueno apaga la luz y le prendes los niveles de intensidad en un teclado que además es un teclado ergonómico aquí se ve un poco estos diferenciadores estos beneficios de la línea haz de cuenta que este ventilador que se alcanza a ver en su extremo superior izquierdo está alimentando tú has visto los refrigeradores que todavía generaban escarcha ya ves que tenían unas venitas bueno lo que hace este ventilador o estas hélices es alimentar estas venas que son de de cobre entonces imagínate que tu equipo va a estar congelado en todo momento sin gastar energía esa es la tecnología Aircool System por supuesto nuestras pantallas vamos a alcanzar hasta UHD hoy en México ya traemos toda la línea en Full HD con Touch vale va a haber oportunidades Touch o sea para jugadores extremos que por supuesto quieran jugar todavía Angry Bird todo el tema Touch va a estar incluido el audio ahí se alcanza a ver el subwoofer JBL y las bocinas los teclados los teclados van a ser mecánicos ya la forma ergonómica de los teclados vale la pena mencionar acá no son teclas cuadradas convencionales o alguien aquí tiene dedos de alienígena por ahí tienes dedos de chocorrol de salchicha botanera no pero no tienes dedos de alienígena pasa que la forma de las teclas ahorita en un diagrama creo que se ve mejor pero la forma de las teclas termina en cóncava entonces pasa que si tú oprimes un extremo superior izquierdo o derecho de una tecla no la vas a oprimir la de arriba eso va a ser bueno de hecho tiene una ligera hendidura cada tecla por eso los dedos están contentos si le dibujas una carita acá seguramente estarían contentos estos chavos se siente bien un teclado de Lenovo en esta línea te pongo acá me atrevo a ponerte el peso en la línea gamer porque ninguna gamer va a tener estos pesos mira nada más vamos a tener 14, 15, 17 pulgadas pero mira la de 17 pulgadas alcanza 3.4 kilogramos lo que pesaba un equipo hace un par de años esta línea y además incluida con aluminio y estas cubiertas metálicas que te decía estas son las estrellas de Lenovo que tal se ve no te imaginabas una gamer tan delgadita el subwoofer las bocinas JBL mira que estamos personalizando el audio estos teclados con retroiluminación LED porque también es tan delgada te decía que del chasis estamos sacando la unidad óptica vas a poder tener en esta línea o DVD o Blu-ray vale esas serían las dos oportunidades y todos estos accesorios ya están llegando a México son verdaderamente accesorios gamer tú checas el mouse con el peso con el imán que debe tener específico y los headsets y el resto están padrísimos bueno ese con el tema de nuestra línea de el laptop también vamos a tener torre aquí en un pequeño video se puede distinguir un poco un jugador va a querer un verdadero jugador esos jugadores de corazón va a querer escalar un equipo de estos este equipo realmente te da la oportunidad de escalarse te puedo decir que no necesitas herramientas para escalar un equipo como este veamos que tanta oportunidad te va a dar incluye ventiladores frontales y traseros te soporta dos tarjetas largas te soporta cuatro discos ya sea estado sólido o discos duros mira el diseño entonces que es lo que necesita un verdadero jugador va a querer escalar un equipo lo vas a poder actualizar acá sin problema con cualquier dispositivo de cualquier marca vas a querer que sea fácil y sencillo la parte de la escalabilidad no vas a necesitar herramientas y también hoy vas a querer la mejor configuración del mercado ahorita nos detenemos con especificaciones técnicas pero mira aquí se alcanza a ver en el diseño todas las oportunidades este panel es desmontable solamente vas a oprimir un botón en la parte de atrás y se va a botar la parte lateral internamente tú la vas a ver hermosa por dentro porque está bien enrutado todos estos cables que vienen está bien definido de hecho esta dirección te va a soportar te decía estas dos tarjetas de 260 milímetros te va a soportar dos unidades tanto óptica como blu-ray y cuatro discos para el almacenamiento todo sin herramientas vas a poder escalar un equipo de estos sin herramienta este enfriamiento es de agua este enfriamiento es en la parte superior tiene una asa está genial porque tiene una asa la puedes cargar sin problema para llevar de aquí para allá estos ventiladores frontales te dan un buen equilibrio porque la disipación de calor de hecho va hacia atrás hacia atrás hacia arriba por lo regular una de estas la tienes este de frente y no quisieras que estuviera trabajando con un ambiente cálido entonces está bien direccionado el calor bueno y estas salidas de aire que tienen angular y frontal te va a dar un mejor performance estos son accesorios que vas a tener como oportunidad para esta línea igual que para las laptop también vamos a tener accesorios como mouse como las diademas por ejemplo o teclados también adicionales todos estos teclados van a ser mecánicos ok algunos diferenciadores de la línea alguien ha ocupado esta aplicación hoy nadie a ver quien tiene un bluetooth abierto y le voy a pasar la aplicación más galardonada del CES de Las Vegas del 2015 a ver el primero que vaya a encontrar acá se lo va a pasar quien se llama Jorge ahí va George fue el primerito que encontré ok has querido compartir últimamente música videos fotos como lo haces en cuanto tiempo lo haces whatsapp bueno te arrancan los cabellos porque no pasa nada exacto a ver un ejercicio sencillo 100 megas cuanto te tarda la estas descargando instalando verdad ayúdame George no te esta llegando mira aquí se supone que si me mando un error a ver va de nuevo quiero hacerlo con algún dispositivo que ustedes traigan a ver va de nuevo así tal cual Jorge verdad a ver va de nuevo aquí me dice no enviado no solamente este visible a ver va para allá cuanto tiempo te has tardado en transferir 100 megas a ver quien me dice híjole no me traje los obsequios donde están 100 megas por bluetooth cuanto te tardas 10 minutos que tienes 4.0 4.0 4.0 no a ver va de nuevo George ya aceptame viejo cuanto cuanto mas o menos mira acá se ve que saben como estas hermano hola eh cuanto tiempo me dijiste si 100 megas por bluetooth cuanto te tardas unos 20 25 minutos no ya me trajeron esta chulada gracias hermano ve nada mas quien quiere jugar híjole la voy a pasar tiene de vuelta bueno tu no porque tu estas instalando la aplicación George ok que es ya la instalaste a ver hermano te ganaron viejo a ver enseña a ver vente hermano vente un aplauso al señor que se esta animando acá uy la tienes viejo vente ahorita conseguimos algo que te llevas algo seguramente hoy bueno la aplicación como se llama osea la mejor traducción comparte no hijo de dios no esa hackear acá el negocio no esta protegido esta protegido con el nuevo bueno la aplicación te permite enviar y recibir ojalá se pudieran acercar que estan hasta alla mira de verdad hoy vas a querer esta aplicación mas de 400 millones de usuarios estan ocupando esta aplicación esto lo tiene toda la linea de le novo bueno voy a enviar 100 megas 100 megas de aqui de mi dispositivo a su dispositivo puedo hacerlo de mi gamer puedo hacerlo desde cualquier otro dispositivo de le novo voy a necesitar un interventor de la secretaria que me ayuda a escoger 100 megas de aqui para pasarle para alla que el que quiera venga pase 100 megas ayúdame a escoger nadie me van a creer que voy a pasar 100 megas bueno si no me van a creer lo va a reproducir este hombre ok como te llamas hijo Isidro ok hermano mira te voy a pasar rolas te voy a pasar videos te voy a pasar aplicaciones y por ahí unas fotos que tengo de ahí de bomboncitos punto com no tengo un tera de bomboncitos ah vale te gusta Judas o buscamos de banda no se hermano bueno a ver va te voy a escoger tres canciones venga te voy a pasar te voy a pasar híjole no bueno te voy a pasar una foto de mi novia que tengo por aquí ah te voy a pasar unas tres fotitos va te voy a pasar aplicación mira te gusta la tecnología ok te voy a pasar una aplicación de intel para que entres y conozcas de todo un poco de procesadores ya está más o menos ahorita llevo como unos 15 megas me voy a ir a video el video este pesa ¿cuánto? 65 ok ya escogí un video de 65 megas y voy a escoger otro video de 5 y vamos a pasar este de 17 en total ya me pasé de los 100 megas ¿sí o no? ¿sí lo están contando? bueno yo lo único que tengo que hacer es enviar si la aplicación te permite enviar y recibir ¿qué tendría que hacer el hombre? no bueno entonces a ver muestra subele el brillo hermano porque vean que si es verdad nos pusimos de acuerdo allá afuera tú y yo ok yo le voy a dar enviar cuando le doy enviar que debería de ser el hombre dale recibir viejo te pide que canceles tus datos o los evites vale dale que evites tus datos perfecto ya está ahora sí vuélvete a la aplicación dale recibir bien bueno hasta ahorita no hemos hecho nada fuera de lo normal alcanzan a ver no sé si se alcanza a ver ya encontramos vamos ahí a la zanahoria puedes mostrar que eres una zanahoria se ve no se ve bueno les dije que se acercara no que debería de ser ahí entonces mi interventor toca la zanahoria viejo por favor de qué zanahoria estamos hablando ok a ver muestra mira ya se pasaron las fotos ya se pasó voy a ocupar acá mi interventor ya se pasó la aplicación una dos rolas va la tercera rola que va el video que tal el primer video híjole como que le está costando trabajo su wifi acá pero ahí va si lleve lleve barabara 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 ah te das cuenta de hecho el primer video como que le está costando un poquito donde está este hombre ok ya va la mitad el primer video que se pesa son 64.3 megas si cuanto cuanto lleva en que tiempo genial 78 en 37 segundos ok tienes almacenamiento hijo ok ya pasó el video más pasado ya pasó el segundo video y está terminando de pasar el primer video bueno señores señor interventor cuanto pasó en que tiempo menos de 2 minutos en efecto cuanto 113 113 perdón 113 megas a ver espérense que aquí en Guadalajara no sorprenden con nada a ver espérense todavía no digan oh espérense a ver hermano súbete acá súbete reproduce una rola vamos a ponerle aquí el micrófono súbele el volumen súbele tú tenías esa rola tú tenías esa rola hace un minuto y cachito a ver reproduce otra rola adelántala tenías Judas en tu repertorio no lo conocía ok a ver este ahora reproduzo un video aquí está el video tú tenías este video hermano ok la aplicación luego la instala está padrísima señor un aplauso por favor pasamos 113 megas en un minuto y fracción por favor Guadalajara oye 100 megas los pasas en bluetooth en 20 25 minutos te acuerdas del infrarrojo si o no si hubiera sido infrarrojo por ahí me muevo y me da un zapo el hombre no te acuerdas cuando te daban el zapo porque te moviste hoy esta tecnología de Lenovo va ad hoc de punto a punto han escuchado la tecnología ad hoc como cuando mandas imprimir inalámbricamente no hay tráfico de red no tengo internet voy llegando no me he jacado ninguna clave de internet y el señor le pidió que cancelara sus datos si o no entonces que estoy haciendo de wifi a wifi inalámbricamente sin tráfico de red 60 hasta hasta 80 veces más rápido que bluetooth que tal aplicación de Lenovo señores lo mejor de todo es que es gratuita nuestra línea de Lenovo lo tiene toda la línea de Lenovo desde las tabletas pasando por las gamers toda la línea de Lenovo tiene descarguenla ah y lo mejor es multiplataforma o sea mi mujer que es IOS lo puede tener de hecho ya lo tiene mi mujer cuando le instalo la aplicación me dice oye que gracias hermano toma asiento mi mujer me dice oye pues yo me quiero comprar un teléfono y le digo pues mira ya van a llegar los Lenovo y me dice no me gusta Lenovo no te gusta Lenovo y te da de comer entonces le bajo una aplicación ¿cómo se llama? Sherry de Lenovo se la instalo a su equipo de la manzanita ¿sabes qué pasa? se va la mujer se vuelve famosa con sus amigos ¿no? porque pasa rapidísimo todo ¿no? llega y me dice oye no mira que mi teléfono está rapidísimo mira que le digo ven le enseñas al desarrollador y dice Lenovo Inc le digo ¿no te gusta Lenovo? quítalo ay no como crees está rapidísimo no no es tu teléfono es la aplicación ok ya está un poquito de Lenovo de hecho miren aquí aparece un pequeño video para que distingan no es tu teléfono no es tu teléfono no es tu teléfono genera un punto de acceso me están preguntando acá cómo lo hace en efecto genera un punto de acceso te das cuenta estoy aprovechando al máximo mi banda ancha yo acá tengo 2.4 GHz por allá el teléfono tiene 2.4 bueno acá está la transferencia todo lo que da inalámbricamente por supuesto que no lo vemos ok esa aplicación 400 millones de usuarios hoy hoy ¿cuántos somos acá? como 30 ¿no? 400 millones 30 hoy ocupamos esta aplicación porque vas a poder transferir fotos video música en segundos vale la última vez que pasé una película de 8 GB lo hice en unos 4 o 5 minutos ¿solo se puede transferir? si dígame ¿solo se puede transferir en área local o se puede transferir a alguien que esté buen punto mira me preguntan si solo se puede transferir de forma local o a distancia ¿no? como es a través de Wi-Fi te puedo decir que son 100 metros campo abierto o sea si vamos al estadio de acá de las chivas cuando ahorre por supuesto el portero de una y el otro portero de la otra se van a poder transferir pero estamos hablando de campo abierto por lo regular tú quieres compartir face to face oye ahí te va el videíto ahí te va la película ahí te va entonces lo haces directo ¿no? si no 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 lo haces vía remota en realidad y las dos aplican las dos personas deben de tener esta aplicación ¿qué tal? ¿estamos innovando o no? aquí se distinguen ya le echaste un vistazo a los a los teclados ¿qué tal? ¿te alcanzas a ver que los los teclados tienen esta ligera hendidura y la forma se acomodan a tus dedos de chocorrol ¿sí o no? a tus dedos de 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 mi papá le digo que tiene dedo de 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 elefante de orangután porque oprime una y oprime tres y el hombre es jugador entonces quiere un teclado de estos para evitar errores de escritura para evitar uy yo no quiero equivocarme en el juego para nada por eso estos chavos están contentos ¿ya vieron? la ergonomía y la comodidad ¿tú te acuerdas de de la secretaria gallega? para que no se te olviden los teclados de Lenovo ¿sale? ergonomía y comodidad a ver aquí yo sé que hay varios geeks aquí hay buenazos gente que sabe del negocio de la tecnología ¿cuánto? perdón ¿has restaurado computadoras? a ver levanta la mano aquí los geeks los que saben del negocio ¿cuánto te tardas restaurando una computadora? un ratito ¿no? ¿ah es tuya? felicidades hermano ya está ok aquí hay gente que sabe del negocio de las computadoras ¿cuánto más o menos te restauras una computadora? unos 40 a una hora 40 a una hora ok mira aquí hay gente que sabe del negocio por ahí te sale un pantallazo azul a tu computadora pero alguien que no sabe del negocio uy o sea mi tía Paquita no sabe del negocio de las computadoras ¿qué crees? o sea la mujer la mano al corazón por ahí le anda dando un infarto o la diabólica le está pegando duro ¿no? ¿por qué? porque piensas que la tienes que llevar con los originales de acá de Tepito bueno no los originales de la plaza de la computación ¿sí o no? echarle un vistazo a tu computadora hermano tiene un botón ¿sí o no? tiene un botón echarle un vistazo a la gamer echarle un vistazo a la gamer busca ese botón ese botón es el que le salvó la vida a mi tía Paquita porque hoy vas a poder restaurar una computadora con Lenovo con el toque de un botón ¿qué andan los de Guadalajara? ¿dónde está Guadalajara? hola ¿cómo están? saludos a toda la banda a toda la banda metalera ok entonces ¿qué tal? restauras tu sistema ahora bien en realidad el beneficio para todos nuestros usuarios con Lenovo es que vas a poder restaurar con el toque de un botón me queda claro que si yo busco a Don Pepe a Don Toño no los que venden pan y arreglan computadoras por ahí me la recupera ¿qué quieres? me pone Linux me pone Windows 10 pero sabe sabe del negocio hay gente que no sabe del negocio hoy con toda la línea de Lenovo por supuesto pasando por todas las gamers pasando por toda la línea de escritorio vas a poder restaurar tu computadora con el toque de un botón y lo mejor en 15 minutos hermano 15 minutos no me vayas a restaurar esa por favor ya le metí un buen de juegos vas a poder restaurar en 15 minutos una computadora ¿qué tal? sí 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 porque la última vez que quise restaurar otra que no era Lenovo ahí me ves oprimiendo F1 F2 todas para ver cuál me manda el BIOS y cuál restaura ¿no? y por ahí necesitas saber un poquito la tía Paquita lo primero que hizo cuando abrió la computadora fue por ahí si todavía venía manual no sé con qué estilo lo habrá hecho pero se olvida de manuales nadie quiere leer manuales no queremos leer manuales tú vas a restaurar una Lenovo en 15 minutos viejo si algo te pasa en esa tranquilo hermano oprime el botón y recuperas si no te recupera en 15 minutos nos vemos acá cuando tú me digas y yo me disparo las ahogadas de ahí de atrás del Sears ¿te acuerdas ¿quién tuvo Tamagotchi acá? ah mira sí aquí ya son de patito para acá son más jovencitos bueno yo sé son milenio ¿te acuerdas cuando restauraste tu Tamagotchi? que por ahí dos o tres semanas no le diste comer y querías devolverlo a la vida ¿no? ¿sí o no? así como restauraste un Tamagotchi me queda claro que este es un sistema mucho más complejo pero con el toque de un botón vas a poder restaurar así como restauraste tu Tamagotchi en tan solo 15 minutos con Lenovo ahí está mira ya volvió a la vida esto es importantísimo ya estamos terminando antes de que me corran porque aquí cobran caro el minuto Energy Manager este administrador de energía no sé si ya lo viste hermano te va a administrar tu energía te das cuenta allá en la foto de mi mujer yo estoy a un lado pero yo no quise salir porque tengo los pies medio flacos y de pollo las palmeras las palmeras no dan enchufes bueno si vas a Mazatlán hay unas palmeras que ya te dan pero ¿por qué te digo esto? nadie quiere corretear un enchufe o sí si traes una laptop quieres movilidad quieres autonomía en una en una batería ¿sí o no? ah con Lenovo lo que va a hacer uy genial hermano desde la que tienes acá que es la serie Z ¿qué modelo traes? ah es la serie G uy está padrísimo ese color rojo ardiente hermano lo que vas a hacer con esa de hecho el administrador te va a manipular la velocidad del ventilador como cuando manipulas el ventilador ya ves que tiene una, dos o tres velocidades yo tengo el de tres velocidades ¿no? igual ya no va a ser solamente un enfriador este es un administrador ¿tú has manipulado la velocidad de los ventiladores de una computadora? hoy lo vas a hacer con con Energy Manager con Lenovo ¿qué es lo mejor? lo mejor de todo es que vas a poderle dar mantenimiento a tu computadora ¿alguien ha hecho esto? ¿alguien ha hecho esto? y por ahí te sale un ratoncito y otro que otro animalito ¿no? ¿si o no? hoy vas a poder eliminar el polvo desde tu computadora a través de este sistema ¿cuánto te cobra Don Pepe Don Toño por tornillito tornillito ¿no? abres y aire comprimido y por ahí en la factura te incluye el aire comprimido aguas que el aire comprimido por ahí te te desolda algún este alguna pieza tú vas a poder manipular la velocidad del ventilador hasta que los ventiladores giren en sus dos direcciones en su máxima velocidad para disipar no solamente el calor sino también el polvo uy uy mantenimiento ya está y por último dolby digital se acabó dolby jbl dolby es la certificación de audio de sonido envolvente te separa a esta a esta que tiene dolby te separa 5.1 canales a la gamer a tu equipo que tiene salida hdmi conéctale el teatro en casa hermano 7.1 canales porque es una certificación de audio de sonido envolvente ¿cómo se escucha en el cine? los frontales los traseros el bajeo ¿sí o no? o sea una película de guerra ves pasar el avión y voltea a saber si no pasó por acá atrás lo que hace es separar estos canales ¿a quién no le va a gustar escuchar como en el cine? hoy no hay chicas aquí ah sí hay chicas pero vienen con su chico ¿te gustaría escuchar como en el cine? ¿te gustaría escuchar como en el cine? ¿con alguno de los equipos de Lenovo? ¿por qué no? eso sería una muy buena opción que otorga Lenovo bueno ok bueno señores se terminó el tiempo ¿verdad? lamentablemente llegaron tarde empezamos aquí muy muy temprano se fue llegaron muy tarde bueno pues gracias voy a ver si conseguimos ahí unos obsequios para por lo menos mis participantes muchas gracias señor muchas gracias Gracias.